Día 34. Hoy corresponde ver la paciencia. Lo contrario de esta cualidad es el desasosiego. La paciencia es aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se resuelva. ¿Quién no ha pasado por situaciones difíciles? ¿Quién ha querido saber cuándo terminará la dificultad, ya sea de escasez, cuándo terminará o pasará la enfermedad, las crisis, etc.? Bueno, cuando nos preocupamos por que termine ese proceso, aparece el desasosiego. Y es donde debería entrar la paciencia como protagonista para poder aceptar esta situación, aunque no sepamos cuándo es que va a terminar. No existe un mejor ejemplo para hablar de pruebas que la vida de Job. Esta historia empieza hablándonos de un Job próspero, justo y que era apartado del mal. Job tenía muchas riquezas y muchos hijos además. Sin embargo, en la corte celestial alguna vez se presentó el adversario y fue Dios mismo el que sugirió probar a Job en su vida, en sus finanzas e incluso en su familia. La historia cuenta que de un momento a otro, este adversario provocó que todo en la vida de Job se viniera abajo. Si somos simples para evaluar esta situación, podríamos pensar cómo es que Dios iba a querer que en la vida de Job, un hombre justo, aparecieran tantos problemas, tanta escasez y ahora tanta enfermedad también. Job fácilmente podría ser diagnosticado en la actualidad con una sarna severa entre otros padecimientos, tanto que se tenía que llenar de cenizas, se rascaba con una piedra y en el capítulo 7 de este libro menciona que su piel estaba cubierta por una costra de la que salía pus de sus heridas, por supuesto, e incluso hasta gusanos cada vez que apretaba. Si esto fuera poco, lo cual no es, tenía tres amigos que llegaron a intentar ayudarle y la verdad es que muchas veces le desalentaron y acusaban más en lugar de confortarlo. La razón por la que Dios dejó que Job pasara por todo esto regularmente no llega a contarse cuando se habla de la historia de Job, pero al final sí se menciona en este libro. Job de sus propias palabras dice, De oídas te había oído, de oídas te había conocido, pero ahora, después de todo lo vivido, me humillo hasta poder decir que me arrepiento y que puedo verlo. Y en efecto, Dios se le había aparecido en un torbellino y habló con Job. Y hasta ese entonces, Job resolvió, Ahora, mis ojos te ven. Aunque la cualidad que estamos revisando es paciencia, te soy honesto. Te confieso que a través de la historia de Job te encontrarás con momentos de su vida donde pierde esta cualidad. El desasosiego le llega e incluso menciona algunas ocasiones que prefiere morir. Estoy seguro que nadie podríamos imaginarnos el dolor que estaba viviendo, el duelo o la depresión que había llegado a su vida. Escucha esto, la paciencia es sinónimo de la confianza y es hermana de la esperanza. Te lo voy a volver a decir, la paciencia es sinónimo de confiar y es pariente de la esperanza. Si a Job no le hubiera sido quitado todo e incluso su salud, quizás nunca hubiera deseado con tanta fuerza conocer al Señor. La resolución es que aunque Job hacía todo lo que hacía, no conocía al Señor. Y el Señor mismo fue quien sugirió que sucediera todo este proceso con tal de tener una relación con Job. ¡Qué intenso esto! ¿Qué tal si te dijera que Job jamás se enteró que fue Dios mismo el que sugirió al adversario que fuera tocada su vida? Sin embargo, el fruto de la aflicción fue precioso. La vida de Job se transformó y de vivir preocupado todo el tiempo haciendo sacrificios, ahora conocía la verdadera personalidad y la soberanía del Señor. Apliquemos esto ahora en nuestras vidas. Nosotros no sabemos lo que Dios sabe, tampoco vemos lo que pasa en el ámbito espiritual, pero si confiamos en Él, también podríamos confiar en que el proceso produce una victoria más y más grande en nuestras vidas. Si sabemos que Dios está en control, seamos pacientes. Necesitamos recordar que el que guarda a Israel no duerme. Siempre está activa la supervisión divina. Entonces, cuando algo aparentemente malo llega a nuestras vidas, el Señor no solo lo está viendo, o quizás permitiendo, también lo estaría probablemente, muy probablemente, provocando Él mismo. ¿Por qué? Porque quiere cosechar algo en nuestras vidas, algo que nos haga falta. Mira, por favor, no intentes todo el tiempo quitar la incomodidad o salir de la prueba solo por ya no pasarla mal. Al contrario, como Job, aprendamos durante la prueba a humillarnos y a esperar en Él con paciencia. A ser pacientes durante el proceso, a confiar en Él porque Él lo está viendo. Y así con la experiencia también nos ofrecerá la paz y la salida. Así que seamos pacientes. Shalom.